El día en el Caribe continúa con nubes, acompañado de lluvias y en algunos casos con tormentas eléctricas sobre todo el territorio. Las islas también tendrán lluvias a diferentes horas de la tarde con posibilidad de actividad eléctrica. Hacia el litoral pacífico, el clima se mantiene igual que en el resto del país con lluvias constantes sobre el departamento del Chocó, Valle del Cauca y con menor intensidad en Cauca y Nariño. Sobre la región andina, no dejará de llover en los sectores de Antioquia, Santander, es el territorio cundiboyacense y en el eje cafetero, y en general sobre toda nuestra cadena montañosa. En la tarde, cielo mayormente cubierto con precipitaciones en amplios sectores de Arauca, Casanare, Bichada y Norte, Oriente y Occidente del Meta. No se descarta actividad eléctrica. Desde el sur del país esperan lluvias en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Caquetá. En Putumayo las lluvias serán pasajeras. La capital y la sabana tendrán lluvias suaves e intermitentes hacia el norte, oriente y sur de la ciudad. Para el resto de capitalinos, tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Inírida, Guaviare y San Jorge. Alerta roja por posibilidad de incendios en bosques y cultivos localizados a lo largo de las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por derrumbes en los departamentos de Norte de Santander, Meta y Putumayo. Alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de vientos fuertes en sectores del norte y centro del Océano Pacífico Colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.